hola cómo están en este vídeo vamos a hablar del jugo de limón los beneficios y después vamos a preparar un jugo de limón con jengibre y cúrcuma con pimienta negra que es antiinflamatorio muy bueno el jugo de limón es una fuente muy buena de vitamina c potasio magnesio y calcio anti inflamatorio contiene unos compuestos que nos desinflaman el organismo después tener propiedades antibacteriales tiene efectos antiparasitarios aporta beneficios positivos en la salud cardiovascular tiene propiedades neuroprotectoras ayuda en la prevención de cálculos renales tiene efecto calmante también la usan en algunos problemas emocionales nos ayuda a bajar de peso porque actúa sobre las grasas reduce los niveles de azúcar en sangre entonces debemos incluir el limón dentro de una dieta equilibrada y con ejercicios y bueno de siempre con la supervisión de su médico entonces ahora vamos a ver cómo preparamos el jugo le vamos a agregar jengibre y cúrcuma con pimienta negra y nos va a quedar un jugo muy bueno vamos a utilizar un limón y le vamos a sacar la cáscara de afuera como puede ser con un rallador de papas le sacamos a penita dejamos la parte blanca que es donde se concentra mayor cantidad de beneficio del limón lo cortamos en cuatro le sacamos las semillitas le vamos sacando y la vamos a poner luego al limón en la licuadora con un limón vamos a poder hacer por lo menos dos litros de jugo acá tenemos acá podemos ver el limón cortado en cuatro y le vamos agregando agua y lo vamos licuando le agregamos no hace falta agregarle azúcar este jugo es muy bueno le podemos después agregar soda le podemos mezclarlo con té de manzanilla con té a un huevo muy bueno acá tenemos el jengibre le sacamos la cascarita también al jengibre lo ponemos un pedazo de jengibre y le ponemos cúrcuma con pimienta negra todos son anti y inflamatorios que nos van a ayudar a mantener el cuerpo muy bien ahí seguimos licuando que le pusimos el jengibre licuamos licuamos y vamos agregando agua siempre como podrán ver luego viene el momento en que vamos a colarlo con un colador grande o chico el que tengan vamos a colar para que quede el jugo limpio acá más agua y seguimos licuando acá vamos a colar con el colador colamos colamos le vamos agregando agua y lo colamos colamos si le parece que está muy muy fuerte le pueden agregar más agua y lo vamos poniendo en las botellas o en la jarra que tenga y como les digo es para fácil dos litros de jugo si quieren agregarle más agua pueden y nos queda así un jugo muy sano y natural y antiinflamatorio nos vemos en otro vídeo chau